Y en Bujalance, este sábado 3 de julio, magnífico cartel de la 18ª Noche Flamenca La Pajarona en Bujalance. Un estupendo festival para los socios de la peña cultural flamenca La Pajarona, con las actuaciones de Miguel de Tena, acompañando la guitarra de Antonio Cáceres, Jesús Méndez, con la guitarra de Miguel Salado, y el choro Jesús Gurbacho e Ismael de la Rosa, con el guitarrista Juan Campallo. Será este sábado 3 de julio, en las pistas polideportivas del Centro Zafa, a las 10 de la noche en Bujalance.